Bueno, estamos listos aquí para el sexto juego, ya están los árbitros intercambiando las alineaciones, recibiendo las pelotas. Tremendo gañote, señor, que bozarrón. Recordamos que es cantautora acá en el estado Anzuategui y sus redes sociales en Instagram, arroba andreacedebrioduo, muchachas de lechería extraordinaria. Interpretaron el himno y al día siguiente estuvieron en la barra Pepsi. Interfield, Alejandro de Aza en el rightfield, Leonardo Reginato en segunda base, Pablo Sandoval de DH, en el leftfield estará Ángel Reyes, en primera base, Jessy Castillo, Sioresto. Alberto que lo ha bajado al noveno puesto de la alineación y bueno, habíamos comenzado a debater Carlos Pérez. Están los números de Henry. Sí, Henry Centeno, un juego lanzado, cero ganado, cero perdido, una efectividad de 6.23, cuatro innings y un tercio. Así que tenga fuera de las almohadillas este caballero, pueden tener gran posibilidad de ganar el encuentro y llevarse este bicampeonato. Cuando está, cuando está. Qué buena noticia para César. En ese sentido, por supuesto, lo vamos a extrañar como pelotero activo, otro gran trabajador de esta liga. Exactamente, siete, nueve minutos, hora de inicio. Como le sucedió en las salidas anteriores ante Magalhães. Conecta a Kedgota de elevado allí en zona de foul, está esperando y espera en definitiva, así lo señala José Nava. Ayer tuvimos una sección de batazos recordado. Swain no la consigue y se poncha a Alejandro de Aza, no vio luz. Centeno se impulsa, viene a la goma, Swain no la consigue y se poncha. Henry Centeno retira el pega, Newman Romero, Williams Astudillo, Azdrúbal Cabrera, Balbino Fuenmayor, Osvaldo Arcia, Jesús Zucre. Raírez Gota y de Aza en los jardines. Y en el cuadro interior, Alberto González, Raíder Acanio, Reginato y Jesse Castillo, que parece un chorro, estamos filteando en Priméxico, en verano e invierno. Bueno, y vemos la efectividad aquí de Jovander Méndez. Un juego lanzado en la final, cero ganado, cero perdido. Efectividad de 6.75 en dos innings y dos tercios. Al balteador Víctor Reyes. En medio del campo, allí ataca, la tiene Raíder Acanio y completa el auto en primera por la ruta 63. Héctor Luis Melengues. A Swain completo, no la consigue ese poncha. Y lo dejaron. Frío con la recta 94, ponche para Newman. Uno, dos, tres, el primero de Caribe, es en una entrada. Haciendo gran contacto. Selectivo ha estado Pablo. Aquí se embarca con el primer picheo, Sardiñas. Mira dónde está. Hace el out del primero del innings por la vía 63. Y tienes que no tardar ese día el trío. Henry Centeno. Viene hacia la goma. Se poncha el disparo a la inicial. Levanta allí William Astudillo, que se le queda viendo a Jesús Sucre. Y completan el out, que es el de Astudillo y el de Gota. Swain no la consigue ese poncha. Ahora sí, el disparo allí al pecho. Uno, dos, tres. También se va el segundo innings para Magallanes. Cuatro. Una bola sin strike. La línea de Astudillo a terrenos de la izquierda. Llega, mete el guante y hace el out. El primero de la entrada. Momento de Ander Méndez. Muy alto al cuadro. Se mueve Reginato. Comparta a Jessy Castillo. Y cae el segundo out. Le elevó mucho a Drubalcán. Todo el mundo lo hace. Y después viene un zurdo. Eduardo Arsio. La cuarta mala. Primer boleto de Méndez. Conteos favorables para esos bateadores y poder disparar algún... Hacer esos swines grandes. ¡Ay! Acá rastó la pelota. Al pobre. Y comienza a manifestarse el descontrol. Ya se prepara Méndez una vez más. Muy alto. Corto a terrenos de la derecha. Adelanta allí Alejandro de Asa. Debajo de la pelota. Completa el out. Y se fue el segundo de Caribe. Y lenta. Ahora el batazo que pasa de hit a terrenos del centro. Lo toma Balita. Y el primer indiscutible de los navegantes del Magallanes. Sale del oportuno bate de Ryder Ascanio. Y no puede extender los brazos por si acaso. Montando un bate y corrido. Que es la jugada favorita de Wilfredo Romero. Sale el corredor. Toca la bola. Lo hace muy bien ahora Arturo Nieto. Ese sacrifica. Entrega el primer out. Pero mueve hasta la segunda Ryder Ascanio. Henry viene a la goma. ¡Fuey! No la consigue. Le ganó la cabullita. Sí señor. Exactamente. La cabullita. Que era el lanzamiento que estaba pidiendo anterior Jesús Sucra. No la consigue. Y se poncha para él. Hoy después fue el titular y llegó a Grandes Ligas con todo ese mérito y con toda esa inteligencia que tenía como receptor. Son los mejores receptores que ha pasado por aquí por el desvuelo venezolano. Bueno, Agustín Pérez le manda saludos y venga bien. La cuenta en dos y dos. Sale el corredor. Aquí lo sorprende. El disparo hacia la segunda y lo pone nada. Qué bien el movimiento hacia primera de Joan Desmélez. El momento de la merienda feliz de Riffel. También Fernando Granados nos habla un poco de la serie del Caribe. Es en cuenta máxima. No más tres y dos. Otro boleto. Comienza Cristo a padecer. Comienza Cristo a padecer. Valida. Consultan. Dice que pasó el bate y a larga distancia. José Nava. Poncha a Valita Ortega es el segundo. Totalmente huido. Va el disparo y la pelota se escapa hacia el jardín central. Aquí hay base. Wild pitch y error en tiro. Sí, no había hecho error. Salió después que perdió la bola de recepto. Ya se prepara. Méndez viene a la goma. Bueno, otro boleto. Y ahora viene un turno. Y yo les echo un cuento. Viene Williams Astudillo. Segundo inning y tercer inning. Un relo total para Méndez. No la consigue. Se poncha a Williams Astudillo. Lo celebra Joander Méndez porque el tercero de Caribe se fue sin anotaciones. Ortega lo dominó. Turno largo ante Newman Romero. Largo también ante Astudillo y consiguió el picheo. Vean allí la secuencia de los lanzamientos. Y ese último allí en la esquina de afuera. Henry Centeno ya está listo. Viene hacia la goma. Picheo afuera. Primer boleto que otorga Centeno en el juego de hoy por segundo inning. Maga instancia. Henry viene a la goma. Le parten allí el bate a toda velocidad. No va a llegar nadie. La pelota pica la tiene Víctor Reyes. Y van a quedar corredores en primera y segunda. El segundo indiscutible. Puede Pablo para buscar la mayor cantidad de outs. No hay ninguno aquí en la alta del cuarto. Magallanes ataca. Pareciera oleo. Batazo sólido. No puede Astudillo. Viene para la goma. Va a anotar Alejandro de Asa. Se mueve hasta la tercera. Reginato. Y se queda en la inicial Pablo Sandoval. Responde el Confu Panda. Y coloca arriba a los navegantes del Magallanes. Una carrera por cero. No hay out. Que monta el equipo de navegantes del Magallanes. Cero bolas. Un strike. Conecta elevado. Allá se mueve Balita. Allá tiene dominio. Lo suficientemente lejos para que se venga para la goma. Leonardo Reginato con la segunda de los navegantes del Magallanes. Elevado de sacrificio para Ángel Reyes. El primer out y el juego ahora dos carreras por cero. Se sabe que aporta muchísimo a la juventud y en ese dogado. Bueno, la toma allí. Con un saltito de... Un pasito para atrás, por favor. Fíjate que esas son de las cosas a nivel de fútbol. Pero en la esquina de adentro hay que tejer Guaramo. Que no se te vaya a quedar por allí en la mitad antes. Bueno, batazo profundo. Allá va Keigota. Pista de seguridad. Y allá mismo la pudo manejar Keigota. La lleva lejos nuevamente Balbino. A suelto. Un poquito más hacia el otro lado. A suelto incompleto. No la consigue ese Poncha Arcia. El quinto a la cuenta de Johander Méndez. ¡Ay! Bueno. Bueno, yo creo que ya va a haber movimiento en el bullpen. Oye, otra vez. Por tercera, Serinin seguido. Serinin. No hay out. Viene a la goma. Toca la pelota. La tiene Centeno. Va a ir hacia la segunda. Allí se completa el out. Toque con mucha fuerza de Alberto González. Que queda en primera en jugada de selección. Lo está usando en ese departamento. Línea por encima de Sardinas. La pelota la va a tomar allá el jardinero izquierdo. La pierde Arcia. Va a venir para la goma. Alberto González. Y anota la tercera para los navegantes de Magallanes. El inquieto Keigota. Otro gran turno para él. Mike Álvarez. Allí viene rapidito un nuevo lanzador. Despedidos ya. El placer despedido. Abriendo allí en segunda. Guillén viene a la goma por primera. Bien. Allí la maneja Astudillo. El mismo pisa. Completa el out. Y se vino corriendo hasta el montículo prácticamente. Porque el inquieto Gota es capaz de hacerlo. Bajar con Orozco y mejorar. Y lo bajaron frío. Ponche para Reginato. Se fue. Tiene Méndez hacia la goma. Albatazo a terrenos del centro. Gota que retrocede. Gota tiene dominio. La eleva mucho allí Jesús Sucre. Y esa. Un poco hombre llenarse de piqueos. Pero qué lanzamiento ahora. Lo dejaron frío. Ponche para Luis Sardiñas. Mezclado. La pelota no puede tomarla allí Alberto González. Y del bate de Víctor Reyes llega el primer hit. Para el equipo de Caribe. Es un hit mal tiempo. La repatrocinadora del premio Robert Pérez. Bueno por primera allí mismo. Frente a la almohadilla la toma Jessy Castillo Pizzi. Completa el out. Se fue el quinto de Caribe. Y de esa extraordinaria arquitectura. Y bueno. Bolaso aquí para Pablo Sandoval. Va a primera. Otra. Un conteo favorable. Como tú lo dices John. El íntero a Pelelojo. En tres y uno viene a la goma Boleto. Se le enreda la situación aquí a Ángel Guillén. Creo que es momento de Mike. Porque ya en Toledo ya está listo. Pelotazo Boleto un out. Corredores en primera y segunda. Y allá va. Allá es arriba. Tres carreras por cero. Finalice el íntero. Su sin. Línea de hit a terreno de la izquierda. La pierde Arcia. Y va a venir para la goma Pablo Sandoval. Con la cuarta para los navegantes del Magallanes. Interesante ver. Si van a dar el hit y el error. Por primera no la puede manejar William. La tiene ahora Víctor. Y aquí sí respetaron el brazo de Víctor. Van a quedar trece en las almohadillas. Responde también Arturo Nieto. Un solo out. Tres magallaneros corren. Y Gian Carlos Toledo ya está listo. Tres y dos. El envío viene a la goma. La deja pasar. Boleto para Gota. Y va a llegar una más. La quinta para los navegantes del Magallanes. Otro turno de calidad para Kate Gota. Que empuja su segunda carrera del encuentro. Génica se da la goma. Swain no la consigue. Y se poncha Newman Romero. Esta es la salida que necesitaba. Bueno y ahora. También discute Asdrú Alcabrera. Bueno. Parece que le lanzó muy pegado. Méndez Asdrú Alcabrera. También discute allí a lo lejos con Asdrú Alcabrera. Y sale Wilfredo allí. A poner calma. A Joander Méndez. Tranquilo. Va ganando 5 a 0. Así es. Tranquilo que el equipo gana. Tiene que decirle allí. No y Wilfredo haciendo lo mejor. Venga. Salió corriendo para allá. Está tirando un excelente juego. No puede permitir que se salga del encuentro. Por un picheo que fue adentro. Eso no tiene ningún problema tampoco. Imagínate tú y Antonio. No y a veces también Asdrú Alcabrera. Lo puede hacer con esa veteranía. De tratar de descontrolarlo. De sacarlo de sus casillas. Sabiendo que está lanzando un excelente juego. Y Asdrú Alcabrera quiere sacarlo de concentración. Bueno. Patazo cerca de la esquina. Allí se mueve en Zonafer. La domina Alejandro de Asa. Y 1, 2, 3. Se va el sexto. De Caribe. El juego sigue igual. Sí, y es lo que estábamos hablando. Aquí sale una vez más para este séptimo inning. Dándole ese descanso a ese bullpen de navegantes. Balbino a las manos. Bueno, qué clase de dominio hoy de Joander Méndez. Uno más. Que retira de 2-0 para Balbino. Creo que fue el que más hizo toda la temporada. Bueno, qué clase de envío. Cerrado no la consigue. Y se poncha. Osvaldo Arsia entrega el segundo out. Y Swain muy incómodo. El de darse aquí con esa recta adentro. Pareciera que estaba buscando otro picheo. Y viene... Viene hacia la goma. Swain no la consigue. Se poncha. Y ahora sí termina el trabajo de Joander Méndez. 9 ponches. Consigue Méndez. Y allí la felicitación de todos sus compañeros. Heroica la actuación, como dice John. Y luego de 7 entradas completas. Esto está 5-0 ganando Magallanes. De Lining 8. A Swain completo. No la consigue. Ponche para Víctor Reyes. Hay un out acá en el octavo del turno. Qué dominio absoluto. Ahora por primera la tumba Castillo. Entra a tiempo Vizcaya. Pisa. Y ya hay un par de outs. Cómodamente allí... Ya de una vez. De una vez. Se pasa algo. Bueno, allí la maneja Vizcaya. El disparo a la inicial. Se completa el out. Es el tercero de Lining. Ocho completas. Con Pepsi Aske cuenta esta temporada. Magallanes sigue blanqueando a Caribe. No hay ningún tipo de dudas. Cuatro malas consecutivas. Y va a llegar una más para los navegantes. La sexta. Juego 6-0. Sigue la situación de bases llenas. Ni cerca pasaron los picheos. Comenzó la temporada del Magallanes con Jorge Rondón. Como su cerrador. Que lo había hecho muy bien el año anterior. Rondón no pudo. Exploraron varias posibilidades. Terminaron colocando... ...esa organización. Bueno, boleto aquí para Asdrúbal Cabrera. Rondón está listo. Viene a la goma contra el suelo. La pierde ahora. Arturo Nieto. Wild pitch. A swing completo. No la consigue Balbino. Fue en mayor. Anota en el ponche. El primer out en el noveno de Caribe. Vendrá Osvaldo Arsia. Una y dos con un out. Y pudo esquivarla. Ficheo cerradísimo frente a Arsia. Otro Wild que permite que se meta hasta la tercera truva. En un juego, Yesen. Muy alto a la izquierda. Ataca la tiene Ángel Reyes. La devuelve para el out número dos. A uno de la victoria está Magallanes. Se va a obligar para el séptimo mañana. Vamos adentro. Para así hacerlo... A terreno de la izquierda. Allí espera Ángel Reyes y completa el out. El que pone fin al juego de hoy. Magallanes consigue la victoria. Seis carreras por cero. Y obliga a un séptimo encuentro en esta gran final. En la temporada 21-22. Todo. Absolutamente todo. Se decidirá mañana. Romero, que por lo menos le diera cinco entradas. Aquí Joander Méndez le puede hacer ese trabajo de siete innings. Le da ese descanso que tanto necesitaba el bullpen Magallanero. La ofensiva pudo respaldarlos también. Y aquí está forzando ese séptimo juego para el día de mañana. Y en el segundo y el tercer episodio, Joander Méndez parecía que iba por el mismo camino de la última salida. Y de allí en adelante, bueno, combinó sus lanzamientos de manera extraordinaria. Y estuvo retirando a los bateadores con la gran adición de su recta y la combinación de su recta y de su cambio. Que fue el picheo sin duda alguna de esta salida de siete episodios. Con ese cambio de hoy de Joander Méndez estuvo fenomenal. Fue ese picheo que estuvo terminando con cada uno de esos turnos. Llegaron aquí con la misión de barrer, no les queda de otra. Pero hoy Joander Méndez te dio una salida impresionante. Le dio descanso al bullpen, que ha venido muy maltratado en los últimos días. ¿Cómo viste esa gran actuación de tu lanzador estelar? Impresionante lo de Joander esta noche. Yo creo que fue algo que nos dio un gran respiro. Yo creo que obviamente sabemos que tenemos que ganar estos dos juegos. Tenemos que ganar hoy. No teníamos de otras, pero yo creo que Joander fue impresionante hoy. Un esfuerzo tremendo. A pesar de haber pasado los 100 picheos, mantuvo la fuerza en su brazo. Y tuvo una localización tremenda en su lanzamiento. Hizo 123 lanzamientos Joander, pero hubo un momento apremiante en esa pequeña discusión con Asdrúbal Cabrera. Tú saliste a hablar con él, ¿qué le dijiste? No, yo simplemente le dije que se mantuviera enfocado. Yo creo que era parte del plan de tratarlo, de sacarlo del enfoque. Pero obviamente yo creo que le dije las palabras correctas. Le dije que tratara de sacar su inning, que este juego era de él. Y que tratara de ser lo más caballero posible si se lo sacaba. Mañana el séptimo y decisivo abriría César Jiménez. ¿Están todos tus lanzadores disponibles? Todos están disponibles y César Jiménez va mañana. Muchas gracias, Wilfredo. Wilfredo Romero, manager de los navegantes del Magallanes. Una gran actuación, muchachos, de Joander Méndez. Muy valioso esta noche, Joander, siete entradas en blanco, dos hits, cuatro boletos y nueve ponches. 123 picheos lo que hiciste hoy. ¿Cómo te sientes y cómo fue el plan de trabajo para esta noche? Nada, me siento bien, orgulloso de poner al equipo un juego más. Y nada, orgulloso, feliz y contento de que mañana podemos jugar el juego siete y tratar de quedar campeones. En los primeros cinco innings hiciste una gran cantidad de lanzamientos. Muchos pensaron que con 90 era suficiente el trabajo, le daba descanso al bullpen, pero no fue así. Saliste para dos más. ¿Hablaste con tu pitching coach, con Wilfredo? Nada, solamente decía que este era mi juego. No hay mañana. Mañana es otro día y hoy era el juego que teníamos que ganar. Y así fue lo que sucedió en el partido. Hubo un pequeño caso ahí, una peleita ahí con Asdrúbal Cabrera. ¿Entró Wilfredo Romero a calmarte? ¿Qué te dijo y cómo trabajaste ese último turno? Nada, que no me saliera del juego, que eso es lo que querían ellos, tratar de que yo saliera del juego. Pero que siguiera enfocado y nada, que saliera a darle la victoria al equipo. Mañana el séptimo decisivo. ¿Cómo ves el ánimo de tus compañeros? ¿Cómo está este equipo para mañana? Mira, yo pienso que mañana hay que jugar a béisbol. Hoy se dio un tremendo espectáculo. Esperemos que mañana la victoria favorezca a nosotros y podemos ir a la Serie del Caribe, que eso es lo que queremos. Muchas gracias, Joander. Joander Méndez, jugador más valioso de esta noche. Una joya la que lanzó hoy, muchachos. No es fácil, Joander. Gracias. ¡Gracias!